Dale, nena, dale, dale, te llevo una vueltita. Penny, penny, subítele los cincuenta, grita, moto y pasito, finito la pelita. Penny, penny, la teca es la otra, mira a tu hermana que quiere arrancar, mira a tu hermana que quiere arrancar. Arran, can, can, me pide corte y le doy ran, ran, y pam, 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 se toma un didi para Catán. Suben uno, suben dos, suben tres, con el chileira me laburo un equité, ando forreando con la guacha en Teneré, un par de cueguis me la aplancho sin papel, y no van, can, can, de verme bien, verme bacán. Y no van, can, can, de verme bien, verme bacán. Penny, penny, subítele los cincuenta, y toma que pasito, finito la pelita. Penny, penny, la teca es la otra, mira a tu hermana que quiere arrancar, mira a tu hermana que quiere arrancar. Perro primo, el maqueto, subíte al ciento de en el portal de esta casada, quiero un XR con una chileira floteada, al toque arranco con la patente rayada, arrochaste, compré un casco, ya no seas el que yo usaba. Y así soy yo, conjunto de morón, amante de la mecha y el humo del blon. Y así soy yo, conjunto de morón, amante de la mecha y el humo del blon, del blon. Iba vacilando con mis motitos, cuela que no, que a mí un zorro no me deja de mirar, si le mando un cabezo a mi mira descontado. Por mi cargo, pescado, te quiero rematar, por mi cargo, pescado, te quiero rematar, por mi cargo, pescado, te quiero rematar. Esa me chaco, piso y no. Si, 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 si no es trucha, pega en el clavo, voy tirando cuelgue con una mano, si tengo un moto me la convierto en tornado, le tiro ponchito de concesionario. Vení, vení, subíte a mis hilera, que vamos despacito, subíte a la vereda. Vení, vení, no te hagas la otra, mira a tu amiga que quiere arrancar, mira a tu amiga que quiere arrancar. Infinix, cumbia 4.20 pa' la meta, perro primo, de este bilardo, el perro, el ponte perro, y soy Juan, y soy Juan, y soy Daniel Gutiérrez, Remix.